¡Aplauso para los Carros Show Internacionales! ¿Cómo están? De Antonio Hernández, bienvenidos a Tus Cidades. Música romántica con lo tropical. ¿Cuántos años ya de hacer música? 31 años exactamente. Desde el 86 para acá, que se agarró revuelo el tema de Veneno, entonces estamos con todo. Pero bueno, tienen una historia muy interesante de unos hermanos que hacen música a partir de los años 40, en los 70 le ponen otro nombre, después otra generación ya forman lo que es Internacionales, Carros Show. Cuéntenme esa historia. Fíjate que empezó allá en Villa González Ortega, Zacatecas, Ex Hacienda del Carro, por cierto. Por eso se llama Carros Show, porque venimos de allá, de Ex Hacienda del Carro. Y ahí los papás son los que hacen, inician con una orquesta que se llamaba Comparsa Vigo. Y de ahí se empezaron a dar las generaciones, los hijos formaron ya después el grupo El Carro. Y después cuando ya pegó el tema de Veneno, ya se formó Internacional Carros Show. Platicamos que el tema de Veneno es un estandarte de la agrupación, porque de verdad que les dio muchísima fama a nivel internacional. Claro que sí. Y fíjate, una anécdota. El tema de Veneno era el complemento del disco. Era la parte B, porque en ese entonces eran los acetatos. Entonces fue el complemento, fue la parte B y tomó un boom. O sea, el tema A era Compasso Fino. Funcionó, pero no tanto. Exacto. Entonces en ese tiempo se lo daban a los sonideros para que ellos lo sonaran. Entonces cuando ellos le dan la vuelta al disco, suena el tema de Veneno y es cuando agarra el repunte que nos tiene hasta ahorita. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Musicalmente han evolucionado mucho. Ahorita nos van a cantar el tema Amor, Añejo. Así es, un clásico. Así es, un clásico de Internacional Carros Show de Antonio Hernández. El aplauso para Carros Show de Antonio Hernández. ¡Vaya! ¡Venga! 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 Sobre mis cienes brillan escarchas que deje el tiempo y de la vida tendré un montón de conocimientos y te vengo a pedir un poquito de amor. Porque puedo quererte como un señor, dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia, para ofrecerte noches divinas con mi experiencia, pues me sobra valor. Y te confieso ahora que sabré hacer de ti la gran señora. Sé que junto a mí eres muy joven, sé que en realidad ya soy más viejo, pero te puedo amar, cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo real y sincera, y así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser una buena mujer, que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Presiento que hasta mi corazón ha llegado el amor, porque cuando te vi en el cuerpo sentí su dulce sensación. Al contemplar tu modo de reír, al contemplar tu modo de reír y tu modo de mirar, no pude contener mis ansias de vivir, pues me enamoré de ti. Sé que junto a mí eres muy joven. Sé que en realidad ya soy más viejo, pero te puedo amar. Sé que te puedo amar, cuando tú quieras, cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo real y sincera, y así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser una buena mujer, que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Sabor, la Internacional Carro Show, ahí nada más. Qué bien. ¿Cuántas generaciones no se han enamorado con su música? Demasiadas. De aquellos bailes que al inicio realizaban, estaba checando información, donde de verdad es sorprendente la cantidad de gente que se reunía y que salían muchos enamorados con su música. Salieron muchos enamorados, salieron muchos hijos, muchos nietos. Y más generaciones, ¿no? Y más generaciones. Ahorita nosotros somos la tercera generación que estamos aquí en Internacional Carro Show de Antonio Hernández. Y platicamos que después del tema Veneno, en esa época, lanzan el disco y se convierten 12 temas del mismo material discográfico en éxitos. Los 12. O sea, continuamente. Sí, fueron uno tras otro, tras otro, tras otro. Fueron hits, fueron número uno. Entonces, nosotros encantados, imagínate. No, muchas felicidades. Y qué padre que continúen con esa esencia. Yo sé que les dejaron, pues ahora sí que mucha enseñanza en la cuestión del profesionalismo, en hacer buena música, en mezclar y seguir con lo tropical, pero sin no dejar de fuera lo que es el romanticismo, que es algo que los distingue mucho. Exacto. Lo más importante es las letras de amor para que todas las personas se enamoren, ¿no? Que es lo que a nosotros nos llega. ¿Se quedan con nosotros? Fíjate, Deni, que una anécdota también muy padre es que las nuevas generaciones en los bailes se han ido pasando los éxitos. Ya ni nos enamoramos actualmente. Las nuevas generaciones no, pero están cantando los temas, los clásicos del Internacional Carro Show. Toda la chaviza, los chavos de 19, 18, 17 años están en los conciertos y están cantando los temas. Y ahorita que están de vacaciones.